Hoy en el VlogsFruits vamos a enfrentar las frutas legendarias Blizzard vs Portal Bueno chicos este es un versus ya que hice en las encuestas en los anteriores días Y pues ganó la Blizzard y la Portal Veremos que tal sale Vamos allá Ya chicos por fin después de reuniando media hora por fin contamos los 4 Blizzard, los 4 portales Vamos a presentar los equipos El equipo de Blizzard está conformado por el Ute, el Capibar Insano El PCM Veremos acá el poderoso Multiplex Este es el Blizzard, ya tiene su habilidad definitiva Tiene todo, tiene todo Tiene todo, tiene todo Corre, ese es el equipo de Blizzard Este es el equipo de Portal El equipo de Portal está conformado por Leo Cazador123 Erlancito, Easy y el Limón está caro Ya chicos mantengo su Z Amé a mí, amé Ya chicos es el equipo de Portal Este es un versus de frutas legendarias Ya vamos a empezar con el 4 versus 4 O sea tan me hago gozo de mierda Ya chicos eso son las reglas Este solo poderes de frutas y no salir del coliseo Y pueden saltar Empezamos cuando tienen la pelota Si o no Ronnie? No Una vez más Ya vale como que eso no que existió Ya chicos voy a tirar la pelota A la cuarta de 3 O no Ya Ya Pelé, pelé chicos Pelé, pelé Por fin, por fin Chicos empezamos rápidamente Empezamos No, no, no veo nada No veo nada Ya veo apenas un poco Ya acabo el efecto de la V Es la vida poderosa que llega en todo el estadio Pequeña Lulú Ya están empezando a pelear Ya Lujalo a su dimensión Pero ahora yo como voy a ver Ya hasta ahora si puedo ver ya Sigo, sigo peleando, sigo peleando Sigo peleando, sigo peleando Yo veo todo Los metieron, pues Su cochilada, pues Y se lo mete, pues Se lo lleva a su dimensión cada uno, pues Inteligente Para eliminar la ventaja de la Blizzard Si ves eso en área Eso hace daño progresivo, pues Y tiene una estrategia, pues Como le lleva a su dimensión Ya no se reparte el daño Entre todos Inteligente tu amigo Ya lo que pasa Ya es asunto de ellos Ya Ah, creo una esferita Está chévere Creo que ya murieron los Blizzard, güey Oye, está en su dimensión Ah, no, queda un Blizzard por ahí Ah, voy a ver Una Ahí está, ahí está Se lo llevó a su dimensión Lo chupó, lo chupó Lo chupó con su pota Oh, mierda Oh, qué hace la pequeña Lulú A la miércoles No entiendo nada Oh, no hay nadie en el estadio Hay unos dos ahí Se los llevaron todos A su cada dimensión No veo nada Tengo que ver con Haki nomás Bien, bien El arancito está solo, güey Está solo el Erlang Ahí está Ya empezó, ya empezó Ya que no creo que eso fue un Blizzard Ya Sí, creo que sí Ah, pa Tiene respondiente Ah, no están ahí Se chupó a tres Quiero ver eso Acá ya había Ya había perspectiva Ah, los chupa y los regresa a su sitio Oh, me está matando a mí también No me puedo ver nada Ya a este tipo le queda la mitad de la vida El otro, el otro está escondido Ah, ese es Lulú Está con la mitad de la vida Ay, no sé Está durando harto Ahorita voy a aplicar las restricciones Oh, no chupó de nuevo Ay, ahorita Me meto, P Ah, ya vi el combo, ya Oh, la mier... La miercoles No, creo que esto va a ser infinito, ah Yo sí veo con el Haki Ya, apliquemos restricciones Mmm, primera restricción Que ya no pueden usar ya La subidiviría definitiva de los portals Al que lo voy haciendo eso me lo bajo Ahí está, ventajita Y al que ese es ulti de la portal Lo matamos Yo tengo Haki V2 Ah, yo veo todo El que mete ulti en la portal Ahí está, por fin Ya, creo que ya se murió un par de personas Creo Ya están con baja vida Ya está, por fin hay diferencias Joder, nadie se mata Weón ¿Qué vamos a hacer? A su todo se recuperó su vida Touch, touch, touch Au, au, au Ya chicos, paren todo Paren todo, paren todo Paren todo, paren todo, paren todo Paren todo, paren todo Paren todo, paren todo Chicos Ya, ganaron No ganó nadie No se matan Ahora empezamos con el 3 vs 3 Nadie se mata No sé qué pasó Ya, voy a bajarme a los demás bajos bounties ya Me ahorro el trabajo El limón está caro Es el más bajo bounties Lo siento El limón está caro Eso es verdad El limón, el limón sí está caro Chavito Plim Ahora sí Toma esos 3 Ya, cuenta 3 2 1 Ya No vale la V No vale la V de los De los, de los portas De los portas Oh, me matan Oh, si se alarga la mecha ¿Puedo ayudar? Eh, sí Haz lo que quieras Ya, por fin veo que se están haciendo algo Hasta los blizzards No pasa nada ¿Tiene resistencia o qué? Ya Comienza a pelear por 3 minutos Solo va a aplicar una regla loca Eso chicos Ya, tenemos un amiguito Que está con poca vida Está, 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 está recurriendo Llegar al cielo Para que no le hagan daño Estás correpando Estás correpando Ah, está para acá Este, este es un cuarto de vida Uy, está saltando mucho Es lo que veo Creo que es lo primero que voy a prohibir Oh, papu Sí, papu Ya chicos, por tal si ustedes ganan Les muestro mi pierna Ah, chis, chis Qué vendida ¿Cuál pierna? ¿La tercera? Oh, sí Oh, my God A ver Estoy viendo yo con mi haki Ya se murió uno, creo Se murió Leo Cazador No, Leo Cazador Fuiste descalificado Leo Cazador No No, le pago Le cago Uy Adiós, Erlán Erlán, te ha matado Erlán Erlán, te ha matado Erlán Erlán, te ha matado Erlán Uy, salió del estadio Erlán, ya Me lo bajo, weón Adiós, Erlán Adiós, Erlán Si salió Estaba acá mirando Así como si yo Se hubiera muerto Ya, me lo bajo, weón Descalificado Posada y salirse del estadio En caso de eso Erlán, ni métele Métele tu porquería Ya, veo uno que se está bajando Está retrocediendo Está tratando de escapar Tu amiguito Se lo van a bajar Ala, ¿cómo se escapa, no? Ahí está Volvió a escaparse ¡Oh! ¡Amiguito, corre! ¡Amiguito! Uy, se está tragando ¿Dónde aparece? Ya, salió por otro lado Ah, quedó un portal Los que van ahí fueron un portal Ay, no veo bien los íconos Ya, estoy, está a punto de terminar Ya lo mataron ya Por fin, chicos Por reglas locas Y baneos locos Por fin ganaron los Los Blizzard Ya, empecemos con el 2 vs 2 Chicos Ya Todos a su lugar Todos a su lugar Ya, vamos a empezar Con el 1 vs 1, ¿ya? De frente Ya, tú ve a sentarte por allá Yo ahorita te llamo Chicos, acá me voy a bajar Al el de más bajo Bounty PCM es el más bajo Bounty Lo siento, PCM Ahí está Se fue PCM por las buenas Está bien, está bien Ya, y ustedes dos Van a pelear Uno contra uno Ya, cada uno en su esquinita Ya, para hacerlo más rápido Pueden usar Pueden usar todos sus armas Todas sus cosas, ¿ya? Oh, deje de quemar el estadio Pueden usar sus guitarras Sus razas Sus espadas Sus tiros de pelea Que increíble es usted Ya, la cuate 3, 2, 1 Ya, vamos a pelear A ver tú PvP Tomate, se maten Sí, muchachos ¿Roni se abuse? Porroni, está picando Está dando anemia Sí, están peleando Y me olvidé ya Ya, de acá tiene que salir uno vivo El que gana, gana El que gana Se enfrenta A tu caos el portal Ah, no veo nada Bañada perfecta de Blizzard ¡Ala, activó su raza! Los dos son raza ángel Uy Uy No, amiguito Eso me esté Ay, cuando te secas Agarras a uno de esos No se te quedas al piso Ya, tu amigo Tiene la ventaja Tu pata no se está curando Del todo bien ¿Qué tal? ¿Se están cagando? Ay, me dio un lagazo Sí, todo bien Todo bien Todo bien Oh, tu amigo Se ha cansado No te metió poderes Ahí está, por fin Uy, terrible Uy, qué rico Uy, qué rico Uy, qué rico Le bajó toda la vida Tenía la barra infinita La barra completa Se la bajó al toque Ya, muy bien ¿Quién ganó aquí? Vamos a ver quién ganó Ganó el increíble Jute Oh, con chisme Increíble Jute Ya, empezó con uno versus uno Ya está ya Como en la anterior Están libres de reglas Pero que no salgan del estadio Pueden ser todos ¿Cuánto me causa Easy? ¿Tú viste a Easy, Ronnie? Oh, una jaza Yo Easy Todos son las reglas ya Puedes usar todo lo que tú quieras Si veo que se chupan Su portada yo me meto ahí Ustedes peleen normal Y usted, señor Jute De todo lo que tenga A ver, ¿qué tiene tu pata? Dual Katana Ese es Superhuman A ver, tu amigo tiene Oh, tiene la misma build ¿Está en el meta eso? Está en el meta, mira Tiene guitarra Dual Katana Y Superhuman Ya, chicos Vamos a comenzar a pelear Yo, chicos 3, 2, 1 Ya Pele, pele, vale todo, vale todo Inician fuerte Y con la azulguita del combito terrible Ya está, se chupó Yo también me meto No me puedo meter No, no me puedo meter No, no me puedo meter Ay, pvp Dios mío, Dios mío, pvp Volvieron, volvieron, volvieron Volvieron, volvieron Ay, pero vale todo, ¿no? Sí, vale todo, vale todo Maten a Ronnie, maten a Ronnie Dice si no baneo Uy Dale Sí, vega ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Oh, hermano, abandonado Ja, 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 ja Ja, ja, ja Sí, me dio Ya Ah, se me laje Uy, combo Ya, tu pata ya tiene un cuarto de vida Ahí lo va a matar Uy, se fue Se lo llevó en el otro mundo Sí, se lo bajó Oh, oh ¡Dónde está impresidente! La V para espantar Se retire rápidamente Oh Me meto el portal Me meto el portal Veo lo que pasa Ok, tu amigo está combiando Está en el cielo Oh Oh, reletina Uy, ¿cómo, cómo, cómo? Ya, tu amigo lo tiene contra las cuerdas Lo tiene de nuevo un cuarto de vida No sé cómo saca vida ese muchacho Dios mío Yo falto, yo falto, yo falto Je, je, je Yo, tu amigo lo chupo La, 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 la Ah No, no No, 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 no Me está chupando Ah, estoy quemado Estoy quemado Ok Este amigo de nuevo tiene su peor vida Todo de la nada Activó su raza Esto parece un PvP decente muchachos Creo que portal es de Geiza Ah Oh, mi Oh, mierda Oh, vaya mat Entwicklung Un cofre Un cofre No Me estoy, estoy, estoy ocupando Chicos Oh, me estoy, voy a meterme Vete, acá muere Ok, chicos Se están combiando No veo nada Ah Ya, tu amigo Estoy escapando De nada Se mete su portal De nada Oh, de no Tengo que meterme A la puerta Para ver Tengo que ver La gente Tengo que ver Ah Uy, tu amigo Tiene un poquito vida ya está a punto acabar esto ya por fin tu causa toma distancia para curarse un poco con su raza y si weón ganó el easy jute descalificado choc usted ya vamos a subir la mono ya amiguito te ganaste un gran premio me pongo mi sombrero de felicitaciones este es mi sombrero de felicitaciones y ahí sí este es el ganador de la portal ya vamos a ramear su frutita ahora yo el gran premio no tengo plata xd pero te puedo regalar algo más chévere de programar un código experiencia de 15 minutos ahí está weón a nada como se llama y es nivel máximo de pa que quiere esa huevada cállate cállate es el premio es el premio ahí está muchachón tu premio link hoy experiencia ya está ya tu premio hasta ya felicitaciones también está felicitas bailando tiene una piedra en su cabeza ya chicos eso fue todo hoy que es esa nube rara más likes para más ver sus xd me voy los quiero chau chau una una piedra y